Pedirán congreso blindaje para documentación del órgano superior de fiscalización. El diputado Juan José Martínez acusó la posibilidad que ésta fuera destruida para entorpecer la transición. Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2012. Con el fin de garantizar que toda la documentación necesaria para la transición hacia la siguiente administración, este lunes se presentará un exhorto para un punto de acuerdo para que se dé una protección especial en el marco del cambio de gobierno. Así lo señaló el diputado plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática Juan José Martínez Pérez, quien acusó que le han llegado señalamientos de mismos trabajadores de distintas dependencias que acusan un intento de complot. De acuerdo al legislador, había personas interesadas en que la administración del Arturo Núñez Jiménez no reciba cierta información vital, por lo que no dudarían en destruirla, por lo que ante esta posibilidad instó a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para salvaguardar el proceso de transición. Es por ello que dijo, dentro de las facultades del Congreso de Tabasco, solicitará a la Junta de Coordinación Política que se pida una mayor vigilancia a cada quienes corresponda para que la documentación utilizada por el órgano superior de fiscalización se mantengan intactas en su totalidad. Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Andrés Madrigal, señaló que de realizarse dicha solicitud, correspondería a cada área dentro del gobierno proteger la documentación correspondiente. Gracias. 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 Gracias.